Música Yo te he pedido dolor, que me ha estado en el vergel Igual está en la mañana, me llevaba de comer Yo te he pedido dolor, que me ha estado en el vergel Igual está en la mañana, me llevaba de comer Música Ay Victoria Música Música Solito y abandonado, sin consola y sin amor Siento que muere de pena, me marchito al corazón Solito y abandonado, sin consola y sin amor Siento que muere de pena, me marchito al corazón Música 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 Muy bien.